¿Qué tal? Buenas tardes muchachos. Vamos a empezar a ver lo que es la unidad 3, que son otros circuitos integrados, lineales y filtros. Y vamos a empezar con los filtros activos, porque pues básicamente tiene que ver con amplificadores operacionales, ¿no? Entonces, va a ser más sencillo, que recordemos lo que hemos visto de amplificadores operacionales, ¿sale? ¿Sale? Una aplicación muy común, o una aplicación muy común, es aquella que se utiliza amplificadores operacionales para construir circuitos de filtros activos. ¿Qué es un filtro activo? Pues básicamente un filtro activo son aquellos circuitos que me permiten seleccionar las señales de qué frecuencia dejo pasar, o las señales de qué frecuencia no dejo pasar a las siguientes etapas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Pero espero que se haya entendido, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de ecualizadores de música o de audio, ¿no? Yo tengo filtros activos en cada una de las bandas de frecuencia que dejo pasar. Yo no sé si han visto alguno que dice de 0 a 200 Hz, y tú puedes subirle la ganancia en esta etapa, ¿no? Tú lo que estás haciendo es solamente dejar pasar las frecuencias que están entre 0 a 200 Hz. Entonces, estos circuitos de forma analógica se realizan con amplificadores operacionales. Podemos construir un circuito de filtrado utilizando componentes pasivos solamente como resistores y como capacitores. Entonces, bueno, un filtro activo utiliza adicionalmente un amplificador que amplifica el voltaje y aísla o acopla la señal, ¿no? Esto, pues bueno, son algunas funciones un poquito extendidas del filtrado activo. Voy a pasar un poquito el video porque se me olvidó algo. Déjenme lo pauso. Listo. Nada más fui por el lapicito porque se me ha olvidado, entonces dije ¿con qué voy a escribir, no? Entonces, pues bueno, ahí está. Entonces, déjenme les explico esto de los filtros. Cuando ustedes tienen una señal en el tiempo, por ejemplo voz o música o lo que ustedes quieran, tienen señales. Bueno, eso así me sale muy gacha. Bueno, espérenme. Tienen señales. De diferentes frecuencias, quizás, y diferentes amplitudes. Estas señales con algunas técnicas, ustedes la pueden pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La técnica típica es la serie de Fourier. Que convierte una señal en el tiempo en una señal, bueno, que nos dice que cualquier señal periódica en el tiempo se puede transformar a una serie de senos y cosenos infinitas a diferentes frecuencias. Entonces, pasan esto a ver este tipo de señales, ¿no? Donde cada una de estas va a diferentes frecuencias. F1, F2, F3, F4, F5. Entonces, estas señales, pues como están en la frecuencia que típicamente está en Hertz, pues yo puedo decir un filtro, puede tener esta forma, ¿no? Algo así. Por lo tanto, estas señales que están aquí, pasan, porque están dentro de la banda de paso del filtro. A esta otra banda se le conoce como banda de rechazo. Entonces, estas señales pueden ser amplificadas, desamplificadas, lo que ustedes quieran, quizás, pero las deja pasar. Estas otras señales son tan desamplificadas o tan atenuadas, para ser más precisos en el término, que ya no son útiles, ¿sale? O son muy pequeñas comparadas con estas. Entonces, este es el funcionamiento de un filtro. Dejar pasar las señales de interés o dejar pasar las señales que están en la banda de paso y atenuar las señales que están en la banda de rechazo. Eso lo van a poder ver en un chorro de cuestiones musicales, donde yo más he visto aplicaciones. Bueno, tiene muchísimas aplicaciones en la electrónica, pero, sin embargo, creo que las aplicaciones más obvias se dan en la parte del audio, ¿no? Como les dije, un ecualizador es algo muy parecido a esto. Bueno, para los filtros tenemos tres configuraciones ya especificadas, o tres configuraciones típicas. Yo agregaría quizás una cuarta, pero esta no se maneja en el libro Boilestat, que es donde me estoy basando. Entonces, para que ustedes tengan la misma información, pues por eso nomás puse estas tres, ¿no? Pero el otro se llama rechazabanda. Pero es muy sencillo, de hecho, haciendo un filtro pasabanda, pues pueden hacer un rechazabanda muy fácil. El filtro pasabajas, como su nombre lo indica, pues deja pasar todas las frecuencias que se encuentren antes de algo que se llama frecuencia de corte. A ver, perdónenme. Me escribí mal. De corte. Antes de la frecuencia de corte, estas señales se van a pasar. Pueden amplificarse, pero van a pasar, ¿sale? Todas estas señales están aquí, antes de esta frecuencia de corte. En este libro la ponen como FOH, pero lo más típico es verla como FC. ¿Sale? Realmente no sé qué significa FOH, no lo comentan bien en el libro, pero es la frecuencia de corte superior, ¿no? Estamos hablando de un filtro pasabandas. A partir de esta frecuencia de corte, las señales se ven atenuadas. Este es obviamente un filtro ideal. Aquí pareciera que llego a la frecuencia de corte, y a partir de la frecuencia de corte, nos dejan pasar las señales. Sin embargo, esto no pasa en la vida real, y en la vida real lo que se pasa es esto. ¿Vale? Esta se le conoce como banda de transición. Ay, disculpen la letra, ¿no? Que es donde realmente empieza a atenuarse en las señales pasando la frecuencia de corte. De hecho, se considera que una señal ya o que la frecuencia de corte ocurre cuando, les voy a explicar dos términos, en decibeles, en una unidad que se llama decibeles, y esto lo vemos como decibeles, cuando la ganancia del filtro cae 3 decibeles, o menos 3 decibeles, ¿sale? Cae 3 decibeles a partir de la señal de entrada. Ahorita lo voy a explicar más fácil con las simulaciones, ¿no? Pero tiene que caer 3 decibeles para que se considere que a partir de ahí ya tengo la frecuencia de corte. Ejemplo. Ustedes tienen este filtro. Está en decibeles esta unidad y la tienen en cero. En cero decibeles, lo que les quiere decir es que si ustedes manejan cero decibeles, la señal que entra es la que sale, ¿no? Entonces empiezan por aquí, por aquí, por aquí, y luego cae. Pues la frecuencia de corte se define cuando esta señal cae 3 dBs, o en este caso a menos 3 dBs. Otro ejemplo muy típico sería este, ¿no? En decibeles. Yo empiezo a tener 5 dBs. Por ejemplo, que empiecen 5 dBs. No se ve bien. 5. Y cuando caiga a 2 dBs, pues en ese momento digo que esta fue mi frecuencia de corte. ¿Vale? Manuaz y otro concepto que después vamos a ver que se llama ancho de banda. Según yo, esta es la definición de frecuencia de corte. También otras personas lo manejan como el 0.7071 de la señal de entrada, ¿no? Por ejemplo, si la señal de entrada vale 10 volts, la frecuencia de corte se define como a la frecuencia a la que la salida valdría 10 volts por 0.7071, ¿no? Que serían 7.071 volts. A partir de esta de esta señal de voltaje, se supone que ya la señal está la señal está sumamente atenuada, ¿no? O muy atenuada. ¿Vale? Comparándolo con los 10 volts. Bueno, voy a repetir. Porque pareciera que 7 volts son mucho. Y pues sí, pero comparándola con las 10 volts ya no es tanto, ¿no? Después de esa frecuencia de corte se va a empezar a hacer de manera muy, muy rápida esta atenuación, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la definición más o menos de frecuencia de corte. Entonces, lo mismo puede pasar para un filtro pasa alta, ¿no? Esta es la forma ideal. A partir de la frecuencia de corte Bueno, me fui bien chueco, perdónenme. Pero a partir de la frecuencia de corte ustedes dejan pasar todas las señales, ¿no? Antes de la frecuencia de corte no dejan pasar nada. Les voy a repetir eso no es cierto. En la vida real pues vamos a tener una forma de onda algo así, ¿no? O una señal de este tipo. Ni todas las frecuencias antes de la frecuencia de corte están totalmente atenuadas ni todas las frecuencias después de la frecuencia de corte están exactamente a la amplificación que yo deseo, ¿no? Lo mismo pasa para un filtro pasa banda algo así y para el filtro rechaza banda la ideal sería esta donde esta banda pues no se deja pasar pero en esta sí, ¿no? entonces más o menos tenemos esta forma de filtro si se fijan los importantes son el filtro pasa bajas y el filtro pasa altas con la combinación de estos yo puedo hacer por ejemplo el filtro pasa banda si yo primero pongo un filtro pasa bajas y después pongo un filtro pasa bajas pasa bajas ¿vale? entonces bueno, ahorita lo vamos a ver es la combinación de esos dos y el rechaza banda se da cuando primero coloco el filtro pasa bajas y después coloco el filtro pasa altas ¿no? la diferencia es que estos si tienen dos frecuencias de corte ¿no? F1 o frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2 entonces para que este funcione la frecuencia de corte del filtro pasa altas tiene que estar pues antes que la frecuencia de corte del filtro pasa bajas y en el rechaza bandas la frecuencia de corte del filtro pasa bajas tiene que estar antes que la frecuencia de corte del filtro pasa altas espero no haberlos confundido mucho pero es interesante la teoría que está atrás de esto ¿no? entonces recordando nada más en un breve resumen los filtros pasa bajas dejan pasar todas las señales antes a su frecuencia de corte los filtros pasa altas dejan pasar todas las señales después de su frecuencia de corte y los filtros pasa bandas dejan pasar todas las frecuencias después de la frecuencia de corte 1 hasta llegar a la frecuencia de corte 2 y es la combinación de un filtro pasa altas más un filtro pasa bajas el rechaza bandas deja pasar deja pasar todas las frecuencias antes de su frecuencia de corte 1 y después deja pasar todas las frecuencias después de su frecuencia de corte 2 y lo que está entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2 no lo deja pasar y pues básicamente la combinación de un filtro pasa bajas más un filtro pasa altas ok pues más o menos este es el breve resumen porque aquí vamos a ir rápido porque realmente está muy muy sencillo quiero decirles también que hay muchos tipos de filtros que de chevichek buderworld elíptico hay muchísimos filtros que se pueden diseñar sin embargo nosotros no vamos a ser los más básicos que son los de buderworld creo que con eso es más que suficiente para esta materia y para este tema como tal si fuera otra materia pues más de electrónica si se tendrían que ver todos los demás de hecho creo que que hay una materia de puros filtros de puros filtros analógicos bueno pues este es un dibujo de un filtro pasa bajas si ustedes se fijan es un amplificador no inversor pero que aquí tiene la función del filtro algo que se me ha pasado decirles es que estos filtros solamente funcionan con señales alternas o de AC es decir que tengan frecuencia pues no tanto bueno si alterna que tengan frecuencia con una señal de CD pues no tiene sentido que pongas un filtro una señal de corriente directa no hay no hay funcionalidad para el filtro entonces tiene que funcionar con señales alternas o que van cambiando en el tiempo entonces ustedes se fijan esta parte nada más de aquí es el filtro lo demás una función es un no inversor en esta parte por lo tanto el el filtro tiene una ganancia que está definida por por la función de ganancia de un no inversor que se fijan es esto que es la función de ganancia es igual a 1 más RF entre RG pero lo importante en esta materia o en esta parte perdón del tema es la frecuencia de corte a partir de cuando va a estar cambiando eso pues esa frecuencia de corte nos la da esta ecuación nos dice la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 pi R1 por C1 siendo R1 esta resistencia y siendo C1 esta resistencia obviamente si cambian los valores como les puedo explicar si en algún dibujito ven que esta resistencia es R4 y este capacitor es el capacitor 5 pues sigue siendo el filtro no más aquí tienen que cambiar las ecuaciones a que son los que están formados son los que están en estas posiciones creo que si se entendió y ahora si el libro o si el libro dibuja un poquito más apegado a la realidad lo que es el filtro o la respuesta del filtro pasa bajas aquí está empieza en un cierto valor de decibeles y luego empieza a caer como este es de primer orden porque nada más tiene un capacitor empieza a caer a menos 20 decibeles por década que son los 20 decibeles por década está bien sencillo vamos a imaginar que esto empiece en 0 en 0 hertz y que me voy a llegar a la primer década que son 10 hertz la segunda década son 100 hertz perdón la primera década son 10 hertz no me acuerdo si dije 100 o 10 la primera década son 10 hertz la segunda década son 100 hertz la tercera década son 1000 hertz la cuarta década son 10.000 hertz la quinta década década son 100.000 hertz la sexta década es un millón de hertz o lo que es lo mismo un megahertz entonces esas son las décadas en frecuencia y te dice que la amplitud está cayendo a menos 20 decibeles por década el decibel es una unidad un poquito compleja porque básicamente lo que vale un decibel es igual a 20 el logaritmo del voltaje de entrada entre el voltaje de salida entonces si ustedes hacen esta operación van a obtener decibeles no me acuerdo si es voltaje no perdón esto no es voltaje de salida sobre voltaje de entrada al revés voltaje de entrada sobre voltaje de salida no lo dije igual estoy bien sope a veces disculpenme voltaje de salida sobre voltaje de entrada entonces pueden ver que se va a amplificar o que se puede desamplificar dependiendo de esta relación lo que quiere decir entonces los menos 20 decibeles por décadas es que va a empezar a caer o se va a empezar a atenuar a esta en español como se llamará en inglés pues como un rate a esa tasa menos 20 decibeles por década es decir si yo empiezo en cero en cero decibeles a esta década de 10 hertz pues yo voy a esperar que a 100 hertz esta señal de salida pues valga menos 20 decibeles porque avancé una década si yo me voy más para adelante y me llego por ejemplo a la de un kilohertz pues yo estoy esperando que esta señal de salida dibujándola bien me quedaría a menos 40 decibeles en un kilohertz porque sería la segunda década y como estoy avanzando a menos 20 decibeles por década pues se entiende bien que en la primera década llego a 20 a menos 20 decibeles en la segunda década voy a llegar a menos 40 en la tercera a menos 60 en la cuarta a menos 80 etc y créanme que a partir de los menos 20 decibeles pues es bien pequeñito es realmente muy pequeño si yo meto un volt y pudiéramos despejar esto pues si no mal recuerdo el un volt si yo meto un volt y tuviera por ejemplo una ganancia de menos 20 decibeles estamos hablando que esto valdría .001 si no mal recuerdo déjeme lo hago para checarlo en la calculadora estoy diciendo que el voltaje de de salida es .01 entre 1 pues me va a dar .01 por el logaritmo que aquí está base 10 es menos 3 por 20 entonces si exageré menos 20 no es tanto esto serían apenas menos 60 decibeles sería esto con menos 20 por lo tanto estaríamos hablando de .1 .1 entre 1 suponiendo que le estoy metiendo una entrada de 1 me da .1 por segunda función el logaritmo base 10 de eso me da menos 1 por 20 pues aún así es una amplificación bien chiquita estamos diciéndole que que cuando llegue a menos 20 decibeles la señal si yo metí una señal de 1 volt pues a partir de los 20 decibeles cualquier señal que esté después de los 20 decibeles va a valer 0.1 volt pues es bien poquito respecto a esto es un pues es un 1 por ciento es un 1 por ciento es decir esta señal solamente va a dejar pasar cosas que estén por el 1 por ciento entonces vean que está interesante de hecho menos 3 decibeles equivale a .7071 ¿no? que es lo que les dije ahorita si voy a sacar la calculadora y hago una ganancia de .7071 por el logaritmo base 10 de eso por 20 pues me da los menos 3 ¿no? entonces ahí viene ese concepto de menos 3 decibeles pues bueno lo interesante es sacar la frecuencia de corte que se saca con esta formulita ¿vale? entonces vamos a hacer un ejercicio ah no perdón todavía no hacemos el ejercicio ¿no? este de aquí si no mal recuerdo muchachos es el filtro pasa bajas pero de segundo orden ¿vale? esto está sacado del libro entonces espero que esté bien porque ahorita si le detecté algunos errores a este libro en cuanto al filtro pasa altas ese si me lo me lo sabía y dije no está mal pero el filtro pasa bajas no me acuerdo si está bien este que es el de segundo orden ¿sale? entonces pues vean que está bien sencillo ¿no? es lo mismo R1 R2 C1 C2 y ahora en vez de que caiga a menos 20 decibeles por década pues va a caer a menos 40 decibeles por década es decir a partir de la frecuencia de corte pues ahora va a caer menos 40 decibeles por década obviamente esto es mejor para cuestiones de filtrado ¿no? porque ahora entre cada década va a caer menos 40 decibeles es decir en la primera década después de la frecuencia de corte caería menos 40 decibeles en la segunda década menos 80 luego menos 100 si no mal recuerdo luego menos 120 no perdón menos 120 después menos 160 etcétera 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 y realmente ya son ganancias bien bien pequeñitas ¿no? a partir de los menos 20 decibeles ya son bien pequeñas ya lo demostramos ¿no? de cada volt con una ganancia de menos 20 decibeles pues estamos sacando 0.1 volt es decir no sé si me explico ¿no? pero si yo tuviera señales por ejemplo quiero que eso quede claro espero que si me estén entendiendo vamos a dibujarlo por aquí vamos a imaginar que esta es una señal de entrada ¿no? y aquí aparece mi frecuencia de corte esta es la señal de entrada completa y es un filtro pasabajas de esta manera ¿no? las señales de salida serían pues estas prácticamente iguales estas dos señales pero estas se verían amplificadas bien chiquititas pues casi casi las quitaste ¿no? entonces este es el efecto del filtro entonces entre yo tengo un filtro de mayor orden pues obviamente es mejor ¿no? porque quiere decir que cualquier frecuencia que esté después de la frecuencia de corte esta atenuación todavía va a ser más pequeñita ya casi imperceptible ¿de acuerdo? entonces pues bueno este es el filtro pasabajas de segundo orden nada más para que lo conozcan realmente y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con este tipo de ejercicios que son muy muy sencillos ¿no? calcular la frecuencia de corte de un filtro pasabajas de primer orden con R1 igual a aquí tiene un error este libro no son 12 kilo ohms son 1.2 kilo ohms y C1 igual a 0.02 microfaradios este si está bien ¿no? pero este no este es 1.2 kilo ohms entonces pues tengo que ver la fórmula es 1 sobre 2 pi por R1 por C1 entonces agarro mi calculador cita y digo pues va a valer 2 por pi pinta pi aquí acá está por R1 que vale 1200 ohms por C1 que vale .02 exponente a la menos 6 son micros y ya y si esto está bien que creo que sí me falta sacar la inversa me da una frecuencia de corte de 6.6 kilohertz o 6600.31 ¿no? entonces la frecuencia de corte para este ejemplo es igual a 6.6 kilohertz a partir de los 6.6 kilohertz la señal se va a empezar a atenuar entonces recuerden lo que les dije ¿no? si obviamente esta señal empieza en 10 esa frecuencia de corte aparecería cuando la señal valga .7 .70 por lo que les dije ahí acuérdense que son los menos 3 decibeles o 7.70 dependiendo de la señal de entrada o el 0.70 71 perdón de la señal de entrada si la señal de entrada vale 1 volt pues la frecuencia de corte ocurre cuando tenemos 0.70 71 por 1 volt si la señal de entrada vale 5 volts pues la frecuencia de corte ocurre cuando tenemos el 0.70 71 de esos 5 volts entonces esta es una idea de cómo calcular y me dice que para este circuito debe salir de 6.6 kilohertz en otro video vamos a simular estas frecuencias o más bien vamos a simular estos circuitos para que vean cómo se obtiene esta frecuencia de corte en el simulador que va a ser el multisim ahorita tenganme fe y pues dijimos que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R1 por C1 vale para 1 de primer orden el filtro pasa bajas aquí se fijan pues copió otra página o otra figura porque el que tiene el libro estaba mal desde mi punto de vista entonces aquí hay uno este es un filtro pasa altas de segundo orden este es un filtro pasa altas de primer orden pueden ver que lo único que cambia es el orden del capacitor de la resistencia eso es todo lo que está cambiando y entonces la frecuencia de corte pues está determinada por esta ecuación que es exactamente la misma que la otra solamente lo que cambia es el concepto recuerden que este es un filtro pasa altas ¿qué va a dejar pasar? pues a cualquier frecuencia después de la frecuencia de corte ¿vale? entonces aquí si chequenlo no quiere decir que van a pasar las que estén por debajo de esta frecuencia sino las que estén por arriba en el filtro pasa bajas pasaban las que estaban por debajo de esa frecuencia de corte y ahora pues bueno para este estoy seguro que si está correcto si yo tengo uno de segundo orden y yo quiero calcular la frecuencia de corte de segundo orden pues es exactamente la misma fórmula siempre y cuando se respete que R1 sea igual a R2 R1 igual a R2 y C1 sea igual a C2 C1 igual a C2 y de esa forma yo puedo garantizar que la frecuencia de corte se da en la misma frecuencia que aquí utilizando esta fórmula pues siempre y cuando se cumpla que R1 sea igual a R2 y que C1 sea igual a C2 los ejercicios pues está muy sencillo que sería esta ¿no? entonces me dice calcula la frecuencia de corte de un filtro pasa alta de segundo orden como en el de la figura 11.33 que es es esta ¿sale? para R1 igual a R2 igual a 2.1 C1 igual a C2 igual a 0.05 microfaradios y RG igual a 10 kiloohms y RF igual a 50 kiloohms creo que aquí libro si no mal recuerdo trae también un error este tiene que ser 0.05 microfaradios entonces bueno pues ahí va la fórmula es la misma recuerden que siempre y cuando se cumplan estas condiciones ¿no? que aquí si no la están cumpliendo entonces calcular la frecuencia de corte FC va a ser igual a 1 entre 2 pi por R1 por C1 siempre y cuando R1 se igual a R2 y C1 se igual a C2 y aquí si se cumple ¿no? entonces me quedaría 1 entre 2 pi por 2.1 kiloohms por 0.05 microfaradios lo metemos a la calculadora esto ahí voy y me quedaría 1 entre 1 2 por pi por 2100 son los ohms por 0.05 exponente a la 6 negativo se fijan ya tiene la inversa ¿no? porque es 1 por esto y entonces eso me da de 1.515 ¿no? o aproximadamente vamos a ponerle aproximadamente 1.5 kilohertz por lo tanto antes de 1.5 kilohertz estas las frecuencias deben de verse atenuadas y después de 1.5 kilohertz deben de verse o iguales a la frecuencia de entrada a la amplitud de entrada o mayores al punto 7071 ¿no? que ya hemos visto y también este ejercicio calculaba otra cosa que era la ganancia de voltaje la ganancia de voltaje era igual como es un filtro perdón es un filtro pasa altas que está basado en el no inversor pues me quedaría RF entre R1 o aquí le llamaron RG que es igual a 1 más 50 kilo ohms sobre 10 kilo ohms ¿no? eliminan los kilo ohms me queda 1 más 5 es igual a 6 es decir si yo meto una señal con una amplitud me dibujo una señal con una amplitud de 1 volt a la salida yo espero ver una señal con bueno a la salida me refiero en la frecuencia de paso de este filtro que sería después de 1.5 kilohertz por ejemplo una frecuencia de 2 kilohertz vamos a imaginarnos que esto estaba a 2 kilohertz yo obtendría una señal de 2 kilohertz y en vez de que me diera un 1 me daría 6 volts de amplitud obviamente vuelvo a repetir en la frecuencia de paso porque eso me lo dice esta ganancia de voltaje ¿de acuerdo? entonces así de sencillo está esto no causa mucho conflicto calcule la frecuencia de corte aquí está calcule la ganancia de voltaje aquí está y ya un filtro pasa bandas pues como le estaba comentando está basado en un filtro pasa altas y en un filtro pasa bajas entonces recuerden que la función o la frecuencia de corte del filtro pasa altas es igual a 1 sobre 2pi por r1 por c1 y en este caso donde r1 y c1 son los que están en esas posiciones no tiene que ver con este número para este caso este filtro pasa bajas tiene la frecuencia de corte igual a 1 sobre 2pi por r1 por c1 pero obviamente aquí c1 pues es este valor que está aquí en c2 y r1 es este valor que está aquí en r2 ok listo sería todo más o menos de este filtro no tiene mucho chiste pues que le digo que que nada más es la combinación del pasa altas y del pasa bajas entonces ahí va calcule las frecuencias del corte del circuito pasabanda de la figura 11.34 que es este si r1 y r2 es igual a 10k y c1 es igual a 0.1 microfaradios y c2 es igual a 0.002 microfaradios entonces vamos a empezar con la parte de la frecuencia de corte pero para el pasa altas entonces me quedaría 1 sobre 2pi por r1 que vale 10k por c1 que vale 0.1 microfaradios voy a anotar todas las fórmulas de una vez y para el filtro pasa bajas pues me queda la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por 10k porque r2 vale 10k que recuerden que es esta de la fórmula que está aquí por el capacitor 2 que en este caso vale 0.002 microfaradios de acuerdo entonces vamos a meter la calculadora perdón 1 entre 2pi aquí está perdón ya la regué porque tengo que poner paréntesis si no no más luego lo voy a hacer la división 2 por pi por 10.000 por 1.1 exponente a la 6 negativo cierro paréntesis y le doy igual y entonces la frecuencia de corte de este está a los 160 hertz aproximadamente voy a empezar a dibujar su salida aquí estarían los 160 hertz y pues bueno si yo lo dibujara si la ganancia fuera 0 la ganancia de voltaje fuera de 1 perdón pues quedarían los 0 decibeles y esta frecuencia de corte ocurriría a los menos 3 decibeles siempre y cuando la ganancia de voltaje fuera igual a 1 ¿vale? para que esto esté en 0 decibeles y bueno pues porque es importante el concepto de década ahorita lo vamos a ver también ¿no? vamos a sacar esta otra frecuencia de corte entonces la frecuencia de corte me quedaría como 1 entre 2 por pi por r1 que vale 10.000 por .002 exponente a la 6 negativo ¿no? y cierro me sale de 8 casi 8 kilohertz ¿no? la frecuencia de corte para este serían 8 kilohertz y la frecuencia de corte para este son 160 esta es la ventaja de trabajarlo sobre décadas ¿no? porque si no sería una línea bien grande si fuera esto lineal imagínense ¿no? si cada uno de estos fuera un hertz para llegar al 8000 son un chorro entonces por eso lo graficamos en décadas por ejemplo aquí está el 100 por aquí puede estar el 1 kilo por aquí estaría por ejemplo el 10 kilos y pues esto correspondería aproximadamente a 8 kilohertz ¿no? en este punto pues debe de haber menos 3 decibeles por década eso lo vamos a verificar con perdón en este punto en los 8 kilohertz nos tiene que dar que la ganancia cayó 3 decibeles ¿sale? o que la señal de salida vale el punto 70-71 de de la máxima señal que yo tenía ¿no? en la salida entonces si se fijan está muy sencilla la teoría detrás de estos filtros y las ecuaciones detrás de estos filtros no son nada complejas y pues bueno creo que esto es todo de los filtros déjenme checar así estos filtros así así se calculan entonces creo que si es sumamente pues sencillo ¿no? pues muchísimas gracias por sus atenciones muchachos para que este video no se haga tan largo en otro en el siguiente video les pongo las simulaciones ¿no? muchísimas gracias